Hola QBO, bienvenidos a mi primer tutorial Decidí hacer tutoriales porque estaba perdiendo el tiempo haciendo cosas que podría enseñar como hacerlas Y pues ya que no estoy haciendo mis trabajos que debería estar haciendo en la universidad Pues por lo menos les voy a enseñar algunas cosas que de pronto sé o que tal vez estoy haciendo mal, no importa El tutorial del día de hoy es para aprender a tinturar con iris, que es muy breve y muy básico Y pues el plan sería tinturar esta chaqueta, esta hermosa chaqueta que conseguí en un pulguero Por una médica suma de 5 mil pesos, tal vez hago un tutorial después de cómo comprar y retacar prendas en un pulguero La gracia sería tinturar esta prenda como de mostaza, un color mostaza, si es que se logra No sé, de pronto si la llegamos a cagar en el camino o cualquier maricada Se puede tinturar después de negro y va a coger y pues bueno, por lo menos queda negra y no nos la tiramos No tengo el iris, me tocará comprarlo, si están en Colombia, pues me imagino Que encontrarán en el iris como en alguna droguería o cualquier cosa Yo siempre lo compré en una droguería aquí al lado, entonces bueno que en todas las droguerías lo hay Es barato, no sé cuánto es de ahorita, pero pues ahorita les digo cuándo lo termine de comprar Y bueno, lo difícil va a ser que del mostaza, pero pues ya lo veremos Y bueno, pues bienvenidos a perder el tiempo tinturando Bueno, breve, ya conseguí mi iris Este es el iris Normalmente yo tiño las cosas como depende del tamaño Pues acá también vienen instrucciones adentro Pues no las puede seguir y pues sale todo bien Pero pues por si les da pereza o algo y quieren ver si a alguien le sale algo mal Pues pueden mirar esto y ver cómo puede salir algo mal Entonces pues nada, este es el iris Compré mostaza, había un color que ya era mostaza Pero solo tenían dos Entonces compré dos mostaza y un amarillo oscuro Voy a mezclarlos Y bueno, pues bueno, igual les voy a ir mostrando cómo va a ser la vaina Y bueno, mi prenda por lo menos es pues para teñir Por lo menos sé que es drill, creo Que es tela drill No está en poliéster O sea, por lo menos el drill está hecho de como 90 algodón Como 97 algodón y 3 de expandex Entonces pues yo sé que va a coger El algodón es buenísimo para coger la tintura Si tienen poliéster o cualquier vaina muy sintética La vaina es que no les va a coger el color O les coge el color pero muy pálido O sea, muy clarito Y va a quedar un poco pues color bebé Entonces pues va a ser un poco Pues si lo quieren bebé, pues al pelo Si no, pues baila Les toca usar otro tipo de colorantes o tintas Que ya es un poco más como ácidos y reactivos Una vaina así Entonces pues bueno, ahí sí se tienen que conseguir otro tutorial Breve, pues yo voy a tinturar este que es drill Pues espero que sea drill, yo lo veo drill Y pues si la barro, pues bueno Al negro, que el negro siempre coge sobre todo Entonces pues bueno, pues vamos a darle Aquí ya tenemos la olla Toca llenarla de agua Y toca llenarla de agua pues más o menos Hasta donde uno vea que va a tapar la prenda Completamente Pues para poderla tinturar bien Y bueno, les voy a mostrar casi todo lo que uno necesita Entonces necesitan la olla, obviamente Simplemente llenarla de agua Necesitan sal Como una buena cantidad de sal Si tienen así como suelta una bolsa Porque la sal toca echársela para que fije sobre la prenda Entonces toca echarle ciertas cucharadas Dependiendo de cuánta agua haya Las cucharadas de palo Sirven un resto pues para revolverlas Y pues bueno, ya están negras Porque tinturaba vainas antes Entonces pues es bueno darles una buena limpiada Guantes Les recomiendo mucho que usen guantes Porque en verdad va a estar muy caliente la olla Porque va a estar hirviendo el agua Cuando uno esté revolviendo Entonces no es tan chimba Que uno le caiga agua caliente en los dedos Entonces pues recomiendo al resto Que tengan unos guantes para revolver Y nada Entonces la prenda La prenda, la prenda también debe estar como lavada De estar limpia Como que no la hayan usado Porque además no tengan manchas como de grasa De comida, cualquier vaina Porque si llega a tener alguna mancha Cualquier cosa Lo más seguro es que en ese pedazo Les va a quedar como la marca vieja de la ropa O sea, del color viejo Y entonces no va a coger bien la tinta Entonces les va a quedar muy parchuda Ya lo hice antes, ya la cagué antes Entonces pues les recomiendo que hagan eso Es para que no vayan a tirarse la prenda Entonces pues bueno Acá la tienen limpia Y nada Y pues llenar el agua Y pues hasta donde yo les dije Como hasta donde más o menos ustedes Tanteen que va a quedar como La prenda tapada Y ya Después Y tiene que estar en frío O sea, tiene que ser como agua al clima La llenando hasta donde sepan Y agregan como Como la tintura Aquí ya tenemos la olla con el agua Más o menos yo tanteé que fuera a cubrir la prenda Lo que yo voy a hacer es como O sea, como para tantear más o menos Como va a quedar el color Entonces voy a echar primero Estas dos cajetillas que tengo de mostaza Y con una servilleta Pues una servilleta blanca Después de revolver Meto la servilleta Y más o menos veo Como queda el color O sea Más o menos de que color va a quedar Y pues si me gusta Pues lo dejo así Y si no pues lo voy a meter el de El de amarillo oscuro Pues a ver si lo oscurece un poquito más O a ver que hace con la tintura Nunca revuelvan como tintes de colores Como amarillo, mostaza, rojo O cualquier vaina con negro Porque el negro lo único que va a hacer Es volverlo negro Realmente les va a quedar negro Y no va a oscurecer como el color Como digamos por ejemplo Pasar de un rojo a un vino tinto Jamás va a pasar Lo único que va a hacer es volverlo negro Y volverlo nada Y dejarlo parchu Y dejar la prenda una ceba Entonces recomiendo que no lo hagan Y si van a oscurecer las cosas Oscurezcanlo como con azul O como con otro tipo de color Para no tener que hacerlo con negro Y acá está pues este papelito Que son como las instrucciones Con las que viene ya el iris Si quieren pues Pueden guiarse por las instrucciones En estar viendo esta vaina O pues pueden seguirlo viendo A ver si la embarro Entonces pues bueno Ahí está las instrucciones Y nada Pues vamos a aplicarle el iris Entonces más o menos Digamos acá tengo esta vuelta Entonces digamos No lo he hecha Y sale Pues es que uno nunca sabe Como más o menos Como va a salir el color Ese es el problema Por ejemplo Allá en la droguería o farmacia Tienen como una plantilla De colores Pero pues Quien sabe si esos son los colores Que den Entonces pues es mejor Como hacerlo en la servilleta Pues a mi no funciona Pues La he embarrado muchas veces Pero es por hacer lo que les digo De combinar negros Negro con cualquier otro color Entonces pues breve Entonces pues nada Uno más o menos Ahí revuelve Y mira como son vueltas Entonces pues ya metemos la servilleta Y checamos más o menos Cómo va a quedar el color Pues no sé A mi me da miedo Porque Vean que está como muy claro Un amarillo bien puerco Entonces quien sabe Si va a dar el mostaza Que busco Que es como bien oscuro Entonces pues acá tengo el otro Que es el amarillo oscuro Pero pues Amarillo oscuro Eso no tiene nada de oscuro La verdad Está bien baila Entonces pues Pues no sé si metérselo Pero pues bueno Creo que lo voy a poner A ver qué pasa Echa otro poquito de esta vuelta A ver qué pasa Pues creo que no cambió Sigue un amarillo fuerte Ahí bien Bien fiasco Entonces nada Miedo Pero pues igual Lo bueno es que la prenda También es un poquito Como pues no es tan clara Es un caque ahí Entonces pues De pronto también Se oscurece un poco más Quien sabe Pero bueno Pues ya yo qué Ya lo voy a hacer así Con esto A ver qué pasa Entonces pues nada Voy a poner la olla En el fogón Y ponerla a calentar No le he puesto la sal Al tinte Y es importante Ponerle la sal Pues traten de echarle No sé Algunas cuantas cucharadas De sal Dependiendo Pues uno no se pone a medir Pues no creo que nadie Se ponga a medir Los litros De cuánto le echo A la olla Pero según instrucciones Acá dice que Una cucharada sopera Por cada litro de agua Entonces pues nada Yo le meteré Por ahí unos Unas siete cucharadas Y sale Igual pues Si se pasan de sal Vale verga Porque igual La sal Simplemente es para que Para que fije el color Sobre la prenda Entonces pues nada Ya le puse sal Y pues revolver bien Es para que También se disipe la sal Tengo que esperar A que el tinte hierva O sea que el agua Este hirviendo Para poder meter la prenda Y pues la verdad Se demora bastante O sea Se demora más de lo normal El agua hirviendo Porque tiene tinte Como que se torna Un poco más Más denso el asunto Entonces les toca Esperar un poquito más A que esté hirviendo Además también Que es un montón de agua Entonces pues Pues nada Pues les recomiendo No sé Que se pongan Una musiquita Una salsita Algo Alguna vaina Para Para que Para que pasen el tiempo Ahí no se queden No sé Aquí yo ya tengo La prenda un poquito mojada Pues la meten a la olla La meten a la llave un poquito Y ya le Entonces pues nada Voy a repasar Otra lo que necesitan Entonces pues necesitan La olla Necesitan La cuchara de palo Para estar revolviendo Guantes Si pillan que no me los puse Entonces ya tengo las manos Como amarillentas Entonces pues ya la cague Desde el principio Después de esperar mucho Pues ya El agua por fin hirvió En verdad se demora un resto En hervir Pues No bota muchas burbujas Como si fuera agua hirviendo Normal No sé Igual ya Se que hirvió Entonces Pues nada Solo queda pues Meter La prenda dentro de la olla Y nada Comenzar a revolver Y estar revolviendo Durante 45 minutos Es como lo más mamón de todo Porque en verdad Toca estar revolviendo Los 45 para que El pigmento coja sobre Toda la Toda la prenda Y no quede como Por ahí algún grumo En algún lado más Más oscuro que otro Ya más o menos hice Me puse mi overhaul Y pues más o menos hice una prueba Sobre esta punta de la manga Ahí más o menos se ve que Pues no sé que tan mostaza Vaya a quedar Pero pues por lo menos queda Un color medio mostaza Medio lo que estoy buscando Bueno pues yo espero que funcione esto Si no funciona pues bueno Me toca tinturarlo después de negro Y bueno pues le tengo fe De que funcione Y nada Ahora solamente pues para eso Yo uso los guantes más que todo También para sumergirlo Porque imagínense Si sin guantes Pues me volvería De la chimba a la mano Entonces pues nada Para eso también Está como la palita de De madera y esa vaina Y toca estar revolviendo constantemente Como que quedan estos Como estas No sé si las tengo que ver Pero ahí quedan como unos Turupes de De aire Entonces toca Lo mejor que se pueda Tratar de De que se hunda toda la prenda Y que quede toda Subergida en el agua Y bueno Ya es cuestión de estar ahí Revolviendo constantemente La prenda Aquí ya acabamos con Con la etapa de los 45 minutos De estarle dando vuelta a esto Lo traje como aquí al patio Para que se enfríe Porque ahora toca dejar La prenda aquí metida Dentro de la misma olla Durante unos Durante una hora Entonces pues nada Simplemente tengo que dejarla acá Durante una hora Esperando como a Que se enfríe un poquito el agua Y como que la Y como que la prenda Coja un poco mejor el El tinte Vamos a dejar acá una hora Y vemos al rato Después de haber dejado esto En la olla Entonces Lo que vamos a hacer primero Es como Regar el agua El agua que hay como Todavía en la olla Y bueno Y ahí ya Dejamos Libre el agua Entonces viene como La parte más importante En verdad Porque es quitarle El exceso de De tinte Que tenga la prenda Lo que toca hacer es Básicamente Echarle bastante agua Como Coger mucha agua Y empezarle a A quitar el exceso Que tenga de tinte Pero Acuérdense De nunca De nunca 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 Cogerla y Hacerla esto O sea Como Torcerla O lo que hace es dañar Todo el color Y dañar todo lo que Todo lo que se hizo antes Porque le quita el pigmento Y entonces Se quedan unas manchas Muy puercas En la En la chaqueta Entonces Ni se les ocurra Hacer eso Como si fuera No sé Una camiseta en piscina O alguna vaina Simplemente Con agua Y como Escripándola A poquito Que quitan El exceso De De líquido Que tenga Miren Por ejemplo Acá Voy a echarle agua Y No sé si alcancen a ver Pero Sale ya Un poquito más Clarita el agua O sea Ya no sale Con tanto color Amarillento Entonces Pues ya Es un poco mejor La prenda Pues ya Simplemente Toca escucharla O sea Es pichar Jamás retorcer Nunca retuerzan Y no la metan A la lavadora Porque Tiene que ser a mano O sea Tiene que ser de Tiene que ser muy suave Para que En verdad El color Se logre fijar bien Y bueno Ahora lo que queda hacer Es como Ponerla a secar No Meterla En la secadora No toca meterme En la secadora Simplemente toca Colgarla como a la sombra Y que se seque con el aire No ponerla al sol Porque también se puede Como marear un poquito El color Entonces No lo pongan al sol Y nada Simplemente Dejenla en la sombra Si esto no tiene Una Una chimba de alberca Como esta Como a siedad espera Entonces Háganlo en el lavaplatos Limpien bien el lavaplatos Y Pónganlo ahí Abran la llave Y sale En el lavaplatos También funciona Y si no Pues Pues no sé Se inventan algo Y si la necesitan Poner a secar Pónganla O sea Al lado Como En la cocina Hay como Una ventilación Siempre O algo así Si están en un apartamento Y ya Dejan secar con el aire Y nada Pues acá yo la veo Y pues al parecer El color queda al pelo Queda el que he necesitado Y pues nada Igual toco Toco a ver como termina Bien esta vaina seca Entonces pues nada La voy a poner a secar Y vemos mañana A ver como queda el color Hola Kibo ¿Cómo están? Ya pasó nuestro tiempo De secado Yo dejé mi prenda Durante toda la noche Y todo el día de hoy Entonces pues ya Está seca La dejé a la sombra Como les dije Y Quedó del color que quería Pues De milagro Quedó el color que quería Es como el mostaza Que estaba buscando Quedó oscuro No quedó como un amarillo Como las pruebas Que habíamos hecho Porque funcionó mucho Que el color de la prenda Original fuera Bien oscuro Entonces no muy bien oscuro Pero pues algo oscuro Entonces pues ayudó A que Se vea más opaco El color y no tan amarillento Si vemos el forro adentro Era un Si era totalmente blanco Entonces Acá si lo Si lo puso mucho más clarito Y mucho más estallado El color Bueno Pues espero que les haya funcionado El tutorial Como lo vieron Es muy fácil Tinturar cosas Solamente es que tengan algún tiempo Algún tiempo que perder O algo O nada que hacer Y pues pueden tinturar Alguna prenda Que tengan por ahí En su casa Pues que no les importe mucho Porque pues si la llegan a dañar Entonces pues ahí sí Cagada Pero pues en verdad Muy fácil Pues simplemente es como Más o menos Pensar un poquito Como van a quedar Los colores Y pues Pues bueno Espero que les haya servido Algo el tutorial Si tienen alguna duda Algún comentario Pueden escribir ahí Y pues yo Les estaré respondiendo Y bueno Muchas gracias por verme Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!